La figura de la enfermera de práctica avanzada, aunque es muy necesaria ya que disponen de competencias propias para la continuidad de los cuidados de los pacientes, todavía muchos hospitales no disponen de estas unidades funcionales. Desde el Hospital Universitario Politécnico La FEE, desde hace años se trabaja para desarrollar e implementar todas estas competencias enfermeras. Viendo la necesidad de que las enfermeras avancemos en todas nuestras competencias y tenemos que desarrollar todas las nuevas competencias enfermeras. Lo que hicimos en nuestro departamento precisamente fue un estudio. No había ningún desarrollo competencial hecho, entonces empezamos a crear consultas enfermeras específicas y empezamos a ver si tenían algún posgrado, si no lo tenían, qué hacían realmente, si hacían también función docente o si hacían función investigadora. Actualmente ya disponen de la unidad de incontinencia intestinal, úlceras y heridas, ostomías y TAVI, entre otras, y se trabaja para poner en marcha todas aquellas que con el seguimiento que se realiza se ha detectado que son necesarias para responder con mayor eficacia a las necesidades de los pacientes. La unidad de incontinencia intestinal fue la primera unidad de incontinencia de toda España. Tenía un máster precisamente en incontinencia, que es incontinencia urinaria, pero que manejan las dos incontinencias y precisamente la enfermera que lo hace lleva lesionados medulares, niños con enfermedades gisprud, enfermedades incluso degenerativas, como podría ser la ELA, también se podrían beneficiar de ella. Y al final, viendo el éxito de esa unidad, que en principio venían a visitarla de toda España, para conocer uno de los procedimientos enfermeros que se hacen allí, como es la irrigación trasanal, pues se encontraron con que esa consulta era mucho más que una irrigación trasanal o de una estimulación del nervio tibial posterior, que son unas de las técnicas que se utilizan allí para estimular todo el suelo pélvico. Esa consulta hace docencia, hace investigación y también prescribe. EPA nueva que hemos creado es la de unidad enfermera de TAVI. Esa consulta, además, tiene unos resultados de salud muy importantes porque hace que a los pacientes que se les implanta la válvula aórtica se les haga un seguimiento telefónico posterior. Desde que tenemos esta consulta, los síntomas que desarrollan se atajan mucho antes. Consultas nuevas que también hayamos hecho, pues la unidad de perfusionismo. Las enfermeras perfusionistas dejaron de ser solamente las enfermeras que utilizaban las bombas extracorpóreas en los quirófanos y pasaron también a pasar a una consulta enfermera de cirugía cardíaca, pre- y post-cirugía cardíaca. También hacen docencia y también hacen investigación. Tenemos también la de práctica avanzada las enfermeras de ostomías, que incluso han hecho una escuela de pacientes donde ellos tenemos que escuchar lo que dicen y tenemos que aprender mucho de ellos para poner en marcha todas las carencias que ellos nos dicen que tienen y que, bueno, ha tenido mucho éxito. De lo que no hay duda es que esta figura ha llegado para quedarse, puesto que maximiza la utilización de competencias especializadas y de conocimiento enfermero y se consolida gracias al desarrollo de diferentes estructuras organizacionales, educacionales y de investigación.